Nace en una asamblea general que tuvieron los frailes Agustino Recoletos en el año de 2003 en Cholula, Puebla. Esta asamblea es de la Vicaría de México y los frailes se pusieron todos unánimamente de acuerdo en hacer un proyecto social en la parroquia de Mesina Guadalupe, los hospitales, donde tenemos los tres grandes hospitales de la Ciudad de México, el Hospital General de México, el Hospital Centro Médico Nacional Siglo XXI y el Hospital Infantil Federico Gómez. Entonces aquí siempre hay una población que en sus alrededores, que diariamente pueden entre 20.000 a 30.000 personas o 40.000 cuando está muy lleno. Claro, en pandemia ha bajado, pero en sus tiempos era muy fuerte el vendaval de gente. Entonces se decidió hacer una obra aquí en esta parroquia y queda ubicada, pues primero se consiguió una casa rentada y en el año 2006 se pone en función para hacer el edificio en el cual ahorita estoy. Estoy en un área del edificio, en el área de coordinación donde aquí estoy presentando CARDI y básicamente fueron los momentos que nace el proyecto de CARDI. Vale, CARDI nace ahí como una idea dentro de la provincia de San Nicolás en la Vicaría de México. México y Costa Rica. México y Costa Rica, claro. Ahora bien, ya sabemos cómo nace el edificio, pero regularmente los edificios nacen siempre con una misión, con una visión y al final se les buscan valores para cumplir. Entonces me gustaría saber si nos puedas compartir cuál es esa misión, visión y valores que tiene CARDI como un ejemplo dentro de la provincia. Sí. Voy a ver si ahora sí tengo éxito en la cuestión del compartir. Ahora sí estamos viendo lo que nos quieres compartir. Yo no veo la pantalla, ¿ustedes sí lo ven? Bueno, no, es que estás compartiendo una pizarra. O sea, tú lo que quieres es escribir. No, una fotografía. A ver. No, a nosotros nos apareció una pizarra de estas electrónicas para compartir. A ver. Tampoco. Bueno, la fotografía es más difícil de compartir, estoy checando. Bueno, comparto lo que es la misión. La misión es acompañar y asistir a personas enfermas de escasos recursos y grupos vulnerables. En este caso, como dije en esta área, pues las personas familiares de los enfermos necesitan comida. También muchas personas aquí en la zona de la colonia de doctores tienen atención psicológica. Los frailes les damos atención espiritual y herramientas para recuperar el desarrollo integral. Una de las cosas que me faltó de compartir es el concepto de CARDI. ¿Cómo nace también el concepto de CARDI? CARDI es una asociación civil presidida por los agustinos recoletos y jurídicamente tiene el nombre de centro de acompañamiento y recuperación de desarrollo integral, asociación civil. Todo esto se maneja para gestionar también ante las autoridades gubernamentales el proceso que hacemos. Entonces, va muy unido a la parte integral. El poder, la persona que venga, reciba no solamente un solo auxilio, sino que todas las necesidades que vamos detectando sean mejor acompañadas. Esa parte como la misión. En la parte de la visión es lograr que las personas vulnerables por edad, sexo, discapacidad o enfermedad, recuperen su desarrollo integral. CARDI es un lugar muy abierto, no tiene un perfil así muy exclusivo. Es toda la persona que llega con nosotros, que tiene esa necesidad y de atención, pues se le da esta ayuda. Y en los valores que compartimos en CARDI es ser un espacio de acogida y hospitalidad en el que se descubra la interioridad y trascendencia en un ambiente de fraternidad. CARDI sí se maneja como un ambiente, un espacio, donde se ve quienes estamos integrados aquí en CARDI. Una de las cuestiones de los valores que queremos hacer en este lugar como encuentro, sentir como también un lugar donde haya un ambiente familiar. No solamente para nuestros beneficiarios, sino también para los mismos, por ejemplo, voluntarios que nos ayudan. Puedan ellos también sentir el ambiente de tener compañeros voluntarios, sentirse familias, sentirse hermanos. Básicamente estos tres aspectos de misión, visión y valores. No sé si hay alguna pregunta que gusten, con mucho gusto puedo profundizar o andar. A mí sí me gustaría preguntarte, en esa visión del CARDI, vamos a imaginar de aquí a cinco años, ¿cómo te imaginas tú que habrá crecido y se habrá desarrollado el actual CARDI en el año más o menos 2027? Bueno, yo lo que sí espero, como un sueño, básicamente que eso de la pandemia ya esté mejor, lo sobrellevemos mejor, porque luego cuando presento algunos datos, esta zona por ser un lugar de alto contagio y la situación que se vivió ante el COVID y todo esto, ha sido realmente unos años durísimos, el 2020 y esta parte del 2021. Luego les voy a compartir servicios y toda esta parte que hemos dado. Como sueño, pues me gustaría desarrollar más servicios y luego compartirles dentro de los servicios, pues un servicio nuevo que estamos visualizando o abriendo. Son una gama de servicios, por decir, en este sueño viene el servicio de poder ser también un espacio en la parte como albergue, de nocturno, en la noche, donde los familiares también puedan descansar en este espacio, en este edificio, que no lo teníamos. Y parece que la pandemia nos está llevando a ello y estamos organizando todo esto para llevar esta parte. Que este sueño ya esté gestionado y quizás otros espacios que el mismo Espíritu Santo o las mismas personas nos van dando la pista, diciendo, por aquí también necesitamos ayuda y este espacio. Y Ricardo decía, siempre un lugar abierto para atender todas esas necesidades, porque las necesidades siempre llegarán. Y yo espero sí que también los hospitales aquí ya de Ciudad de México ya puedan abrirse también a provincia. Ahorita se ha cerrado mucho también en la pandemia y solamente hay gente de aquí de las cercanías. Yo espero que también llegue gente de México, de mucha provincia que también atendimos y podamos darles un servicio todavía con más calidad, con más entrega. Ojalá que se pueda realizar ese sueño para el 2026 o 2027. Me encantaría. Qué bonito ese día. Muy bien, pues entonces, nos compartiste cómo se crea el edificio, nos compartiste esta misión, esta misión, estos valores. Ya nos compartiste un sueño. Ahora me gustaría un poco que nos hablaras de la estructura organizativa de CARDI. ¿Cómo es que se organizan ustedes para trabajar el día al día? Bien. Y después, te he hecho una pregunta con Malicia. Sí. ¿De acuerdo, CARDI, dónde se, o sea, tú, dónde se ubica? ¿Hasta arriba de la pirámide? Esta es mi pregunta con Malicia y ahora nos ubicas donde te ubicas tú. Más que una pirámide, lo que hacemos es una especie de, como coordinación, el director de CARDI y coordinación en tres áreas principales que vamos llevando, que es el área de voluntariado, las personas que vienen a prestarles para poder ayudar a los beneficiarios. Es un área ahí que coordinamos. Y la otra área es el desarrollo humano, donde hay un sinfín de diplomados, cursos, talleres, conferencias que se van dando. Y vamos también allí, pues, en esta área, viendo y constantemente, pues, dialogando para un mejor desarrollo. Y el otro área es la área administrativa, donde tenemos personal de planta que nos ayuda para estar aquí en la atención de CARDI y las horas más fuertes de atención, que no nos falle el personal para siempre poder dar esa atención profesional y adecuada. Y desde allí, pues, también la parte administrativa son muchas cargas, mucha fuerza también quien lleva esta área. Y donde yo trabajo, la parte es la coordinación en estas tres áreas. Y bueno, yo he visto que aquí también me acompaña, por ejemplo, Guillermo, del cual, pues, para mí también ha sido ahí realmente un brazo derecho para poder llevar la parte de la coordinación. En estas tres áreas, cada área, luego puedo explicar cómo se va desarrollando, tanto cada una, qué actividades o van haciendo en el día a día. No sé, si igual me suelto, los voy a explicar una por una, con mucho gusto. Si, con el tiempo, por ejemplo, el área de voluntariado, tenemos en los servicios que prestan los voluntarios, que llega el beneficiario y se le da la oportunidad de que reciba ese personal, es decir, una ducha, y que pueda lavar su ropa en la lavandería. Otros voluntarios, por la mañana y por la tarde, dan un servicio de pan y café, principalmente en la zona de emergencias del Hospital General. Y hay también en el Hospital Infantil Federico Gómez. Entonces, ahí también los voluntarios van participando en esa área. Tenemos la parte, un dispensario que damos las recetas médicas a todos los beneficiarios y ahí es una labor de hormiguita donde los voluntarios van separando las medicinas, si están caducadas, pues ya separar y medicinas, ahorita en el caso, por ejemplo, del COVID, ha sido, CARDI ha dado realmente muchísimo auxilio a personas que han sido contagiadas y que vienen para pedirnos ese tipo de medicamentos. En México también ha habido una escasez de medicamento de cáncer y pues también CARDI ha podido, le han podido llegar a los medicamentos, los cuales hemos podido también ayudar a personas con cáncer. Y otra de las partes que CARDI también desarrolló, se trabaja junto con el personal administrativo, porque ahí es un engranaje entre administrativo y voluntario, es el préstamo de equipo médico. Entre ello, por ejemplo, fue muy importante los concentrados de oxígeno, los tanques de oxígeno, todo esto. Ustedes saben lo que ha sido la pandemia. CARDI ha estado ahí muy al pendiente. CARDI también ha desarrollado, por ejemplo, el dar alimentos en un restaurante, en las comidas, que es una comida digna, bien servida, con toda la nutrición adecuada para que puedan decidir los alimentos. Y en la mañana también darles un refrigerio para que hayan los mismos pacientes de los enfermos. CARDI ha tenido un área de descanso donde también pueden llegar los familiares de los enfermos, porque en esa área de descanso regularmente ellos hacen guardia en la noche, cuidando a su paciente enfermo y muy mal pasan la noche. Entonces en CARDI tienen ese espacio para llegar a descansar. Y cuando uno llega a estas horas o un poquito más tarde, pues los ves ahí totalmente cansados, dormidos, porque ha sido una noche prolongada y larga para muchos de ellos. Estos, digo, algunos de los servicios. Y en la parte con los voluntarios. Y bueno, algún otro servicio más que ahorita, pues, son de los que recuerdo. En la parte voluntaria, en el día a día. En desarrollo humano, ya les decía, tenemos... Yo creo que sí lo va a poder compartir. Espero de presentar este calendario donde regularmente a nivel bimestral hacemos una agenda para lo que vamos dando, ¿no? Sí aparece ahí en el formato Word, ¿verdad? Sí. El programa de cursos, diplomados, talleres en este septiembre y octubre de 2021, como vamos en el día. Prácticamente ahora están desarrollando de manera virtual. Y ha tenido gran aceptación. Realmente aquí, ahora sí, en esta parte de las benditas redes sociales, pues, ha crecido, la verdad, el boom de pedirnos este tipo de servicios. Y, pues, ha habido conferencias. Ahí se pueden observar cuatro conferencias. Cursos también, los facilitadores son el que imparte, el que nos da ya sea la conferencia, el curso. Tenemos los diplomados de tanatología, de logoterapia. Y también hablamos una parte de formación. Esto es prácticamente en la parte de los mismos diplomados, donde eso de genes generación. En la parte ya sea, básicamente, muchos de logoterapia, que vienen allí, se comparten este bimestral. Y talleres, en talleres, sí, en la parte ahorita que voy compartiendo de, en esta parte de la pandemia, el taller suele ser muy, muy dinámico, muy práctico. Y, pues, aquí sí tenemos una dificultad, porque no pueden ser presenciales. La mayoría son virtuales. Pero en la otra parte teórica, en la parte de diplomados, cursos y conferencias, ha sido un boom y ha sido muy bueno. Esta parte que es en la parte de desarrollo humano. Les hablaba de la parte, por ejemplo, que en el día a día que hace el área administrativa. El área administrativa, pues, creo que tenemos su nómina, si mal no recuerdo, si no sé, Guillermo, igual me ayuda un poquito a recordarlo mejor. Creo que 11 personas. Y hay que sostener esos sueldos y esos salarios. Y, gracias a Dios, durante toda la pandemia, se han podido sostener. Y todas las personas que han sido, pues, vitales para poder tener a Cardi vivo y dinámico. Y, pues, ellos atienden, por ejemplo, desde la entrada, el aseo de todo Cardi. Muchas veces también cubren a voluntarios. Algunos de ellos, en sus tiempos disponibles, también son voluntarios. En la cuestión de traer constantes ayudas, de que nos donan ya sea medicamentos, alimentos, y cuanta cosa que viene bien para poder sostener Cardi, pues, también tenemos los choferes, las niñas que llevan la cuestión. La parte administrativa, por ejemplo, también nos ayuda, en conjunto con desarrollo humano, a dar atención, por ejemplo, en las terapias, terapias de atención psicológica. Ellas van recibiendo también a la gente, llevando todos los números y toda la gente que se va atendiendo, en conjunto con desarrollo humano. Ahí se van coordinando y, junto con nosotros, pues, vamos teniendo las reuniones regularmente. Antes de aprender, podemos hacerlas semanalmente. Ahora ya las tenemos un poquito más, de manera virtual. Pero vamos viendo esta atención, también de dar ahora atención virtual, para atención de terapia, que mucho de escucha. También esta parte va en conjunto, ahí la coordinación, desarrollo humano, administrativo. Es muy interesante. Y, básicamente, pues, un poquito cómo va el desarrollo. Y, bueno, nosotros, en esa redonda, así como intentamos vivirlo hoy, hacemos el trabajo de coordinación. Un poquito así, a grande escala, cómo vamos trabajando. Bueno, creo que nos ha cambiado la estructura, nos ha mostrado un poco este calentario, que más adelante te preguntaremos sobre eso. ¿Nos podrías explicar un poquito más, Óscar, de dónde vienen, aunque lo has mencionado, de dónde vienen tantísimos recursos, como imaginamos que necesitáis salir, para ver todo eso que nos has contado ahora brevemente, pero que es mucha cosa, ¿no? Es decir, ¿de dónde vienen tantos medicamentos? ¿De dónde viene tanta comida? ¿De dónde viene tanto dinero para pagar las formaciones, las conferencias, los empleados? ¿De dónde viene todo eso? Bueno, a nivel Ciudad de México y Estado de México, las parroquias, todas han colaborado con las colectas, una vez al año, para apoyar a Cardi. Y además de las colectas, también los mismos frailes, cuando ven a una persona interesada en apoyar a Cardi, pues hacerme llegar esa información, para acercarme un poquito más a ellas, dialogar con ellas, y que nos den una ayuda más generosa. Y gracias a Dios, pues ha habido benefactores, realmente con una gran solidaridad. Tristemente, algunos de ellos han fallecido en esta etapa de COVID, y eso sí nos pone a temer un poco la verdad en la economía, también siendo sincero. Pero también sorpresas, a veces gente que tú la ves con una sencillez, y padre, quiero ayudar a Cardi, y tú, pues bueno, la ayuda puede ser mil, dos mil pesos. Pero es una ayuda muy, muy, muy generosa, de gente que parece que con la vida pobre, pero da muchísimo más. Y eso a veces, a mí me ha impresionado mucho, y en ese testimonio, pues me he encontrado muchas veces con esas situaciones de sorpresa, de decir, bueno, la ayuda no alcanzará tanto, y la persona se ve que el amor a esta obra social, pues le tienen gran aprecio. Sin embargo, pues a veces es en esa parte, digo, de los dineros económicos, duros y puros, y bueno, a veces también, a mí me toca, de alguna manera, cuando voy a las colectas, pues ir a las personas, si gustan, por la cuestión de los impuestos, les damos más información, para que también nos puedan hacer donaciones, de sus empresas y toda esa parte. Procuro, yo personalmente, cuando puedo, o hay que me apoyen, la misma gente de Cardi, cuando toca en las parroquias, y acercándola a las personas. Los medicamentos, también las mismas parroquias nos van acercando gente, y la amistad con los médicos que tiene cada parroquia, hay, por ejemplo, con uno o dos doctores que realmente, yo no sé cómo le hacen, pero me ha tocado en la parroquia, por ejemplo, de San Nicolás de Tolentín, Churubusco, súper generoso, y a veces el carro no cabe a la medicina, y bueno, pues me llevo una parte, después voy por otra, y a veces mando a los muchachos, que ven en la camioneta, para más medicamentos, o así en las parroquias, ver esa generosidad de los propios médicos, que nos van haciendo llegar medicamentos, que les van dando a ellos, para promover medicinas, y nos lo hacen llegar a Cardi. Esa parte de los medicamentos, o ser los alimentos, misma, a veces las personas voluntarias, han trabajado en alguna empresa, de alimentos, y ellos en la empresa van abogando, para que nos hagan llegar alimentos a Cardi, o personas en las propias parroquias, que tienen alguna empresa, nos hacen también esos donativos, algunas veces, unos muy mes con mes, otros anuales, pero siempre viene bien, y también a veces ha habido una empresa, que nos ha regalado, por ejemplo, pañales, en la cuestión de los niños, y en los adultos mayores, también por la cuestión de las enfermedades, y esos han sido también a veces donativos increíbles, que nos pueden llegar, pero, como digo, a veces, pues, parece que se mueve mucho, pero a la hora de la hora también hace falta, y digo, quizás antes de la pandemia, no he estado tan preocupado por esto, pero ahora con esto, sí ha venido una baja, en cuanto a donativos de dinero, y pues a veces hay que romper un poco el cochinito, para que podés, seguir sosteniendo todo el plan de acción, que va llevando Cardi, no sé si más o menos por ahí, o algún otro dato, o si ya no te han acompañado, tú puedas compartir por ahí, otra partecita también, que vamos en la parte económica. Bueno, ahora, las preguntas, y ya nos has contado, cómo nace el proyecto, la misión, misión, y los valores, la estructura, nos has contado un poco cómo funciona, de dónde vienen los donativos, pero ahora me gustaría, si nos puedes contar algún testimonio, porque yo creo que lo bonito de esto, no solo es conocer los proyectos, como grandes edificios, sino que también son historias, y son personas al final, porque yo creo que lo bonito de Cardi, yo recuerdo de alguna vez que pasó por ahí, es escuchar esas historias de estas personas, que vamos, que edifican muchísimo, y que creo que tendrás algún testimonio por ahí, que nos puedas contar tuyo, o de alguien más, vamos. Sí, bueno, yo tengo un testimonio, y luego ahorita le pedí también aquí, a la que nos coordina voluntarios, Isabel, que prepárate un pequeño testimonio, para poder también compartir, si da el tiempo, yo le dije, puede ser que hay espacio o no, pero yo te aviso, pero bueno, doy el mío, he tenido, el contacto, bueno, al que más cala siempre, es el que uno, de manera personal, cuando vas al hospital, atender un caso, y creo yo, que la mayoría de los frailes, de la comunidad que estoy, regularmente, donde más nos cala, los testimonios, siempre ha sido, ir al hospital infantil, en la parte de, de ver a los niños sufrir, porque quizás un adulto, pues, de alguna manera, dice, pues ya, ya ha tenido una vida, que ha podido vivir, pero un niño, apenas empezando, y con un sufrimiento, tremendo, realmente, cala mucho, pero a mí, lo que me sorprende, son los papás, ellos, antes de que van a ver a su hijo, esto es un mar de lágrimas, uno que está tratando de acompañar, todo ese momento, pero cuando están con su hijo, con una fuerza, inyectándole una alegría, un ánimo, y vas a estar bien, yo te quiero mucho, y a uno, te dices, si yo hace un minuto, estabas deshecha, por ejemplo, las mamás, que es lo que más me impacta, estabas deshecha, y ahora, una gran fortaleza, entonces, constantemente, me he topado, por ejemplo, con este tipo de testimonios, y de casos muy especiales, y principalmente, casos también de niños, con una gran sed de Dios, que no es muy normal, y que los mismos niños, han llevado a su madre, a sus papás, a la fe, eso es, es muy raro, pero una vez me ha tocado, este caso así, te quedas impactado, de eso de, si alguna vez lo escuché, de San Teresita, al niño Jesús, que de pequeñita, ya tenía ese, ese gran amor a Dios, pues, poderlo yo ver en vivo, en un niño, es realmente impresionante, y ver a los papás, fortalecidos en la fe, gracias a su hijo, esos son los mismos frailes, que hoy compartimos, en la parte del hospital infantil, muy fuerte, pero también los adultos, no crean, los adultos pegan mucho, pero en testimonios, pues me puedo desarrollar varios, eso en la parte, de mi contacto personal, con enfermos, en la parte de voluntarios, hay una voluntaria, mayor de edad, ya nonagenaria, que es realmente, un testimonio enorme, constantemente nos escribe, y yo le doy las llamadas, y escribe hermosísimo, me ayuda en redacción, ella atendió mucho, de trabajo pastoral, con los sotomíes, indígenas sotomíes, de la zona de Querétaro, aquí en la Ciudad de México, y catequizó y todo, y daba voluntariado aquí, el nombre de ella, es Lupita Galindo, y realmente una mujer, para mí, admirable, y muchos voluntarios, ella ha sido como el, el eje, la red, que constantemente está, conectando y dialogando, en este tiempo de pandemia, a través de sus escritos, y de sus mensajes, y mensajes muy profundos, muy teológicos, yo la verdad, que digo en teología, yo me siento hasta parvulito, con ella la verdad, una teología impresionante, una mujer muy estudiada, muy formada, como laico, y es otro testimonio a mí, que me ha impresionado bastante, esos dos, de mi parte, les compartiré estos testimonios. A mí me ha gustado, lo que has comentado, de los niños, con sed de Dios, ¿no? Y me surge una pregunta, al respecto, muchas veces, nos, nos acusan, o nos tachan, un poco a los que, está, y eso hemos estado, en proyectos sociales, de que nos convertimos, en ONGs, pero que, se nos borra un poco, ese carácter, evangelizador y espiritual, de la misión que tenemos, nos podías hablar un poco, algo de esa espiritualidad, o de esa evangelización, que Cardi realiza, en lo social. La mejor evangelización, siempre va a ser, en nuestro testimonio, y, y el testimonio, avala las palabras, creo que, el, el prepararnos, en saber acompañar, a los mismos familiares, el, el saber acompañar, y el, poner, lo que, ¿qué haría Jesús? Preguntarnos, ¿no? Yo a veces me pregunto mucho en eso, ¿qué haría Jesús? Y, muchas veces en el momento, cuando la gente está compartiendo, y está hablando, aprendes que el acompañar, muchas veces es, tú ahorita no hables, escucha, escucha, porque ellos lo que quieren ser, es ser escuchados, y, y cuando logramos, tener escucha, eh, interiormente a veces sale esa palabra, eso que hay, igual a veces el Señor nos envía, para, para que ellos reafirmen algo que, que en todo este proceso de dolor, están viviendo, y sentirse que, que no están solos, que Dios también está con ellos, pero esto sí hay que ejercer, eh, y el mismo Papa Francisco, cuando fue al hospital infantil, en el dos mil dieciséis, aquí en México, hablaba mucho de la oreja terapia, y haciendo un gran énfasis en escuchar, yo creo que ahí es, es una labor, que todos los que en CARI vamos, tratando de hacer el trabajo, los mismos voluntarios, también se preparan para eso, hay una parte en el curso de voluntariado, donde se hace, una sesión para saber escuchar, trabajar mucho la escucha, y dentro de la escucha, yo creo que, se puede trabajar mucho la evangelización, porque en la escucha, hay más empatía, y en la empatía, obviamente hay un vínculo, más fuerte para hablar de la fe, que cuando solamente queremos tirar, el, el, nuestro, sentir cristiano, pero sin, mirar, sin, poner también, las necesidades de las personas, a las cuales tenemos en ese momento, enfrente de nosotros, por ahí yo me, me centro, y es mi reto de cada día, a veces pues trae unos, cosas personales, y no logras conectar igual, y bueno, pero gracias a Dios, muchas veces si ha sido posible, y sale uno muy satisfecho, y agradecido por la oportunidad, de poder ser acompañante, en estos momentos, con los familiares, de los enfermos, y principalmente los niños, en este caso, del hospital infantil. A mí me, a mí me pregunta, lo que a mí me interesa, o sea, yo quiero ayudar a Cardi, y quiero ser voluntario, y esto, como yo llego, toco la puerta, y me dice, tú vas a hacer esto, porque te acabo de escuchar, algo de un curso, ¿de qué va ese curso? Ah, bueno, en Cardi, tenemos, en la parte para ser voluntario, trabajamos dos dinámicas, una dinámica más formal, más profesional, es el diplomado de voluntariado, donde tienes un año, de preparación, para formarte como voluntario, y allí pues, como dije, hay sesiones, teóricas, y otras, para trabajar en la parte, de la escucha, también compartimos, nuestra propia espiritualidad, como Agustino Recoletos, en todo ese año, de formación, y, eh, tenemos, en cursos, a veces, los mismos, por ejemplo, de trabajo social, o, voluntarios de los hospitales, no tienen todo un año, para poder, este, desarrollar voluntariado, formar, les damos, pues un curso, como de, siete sesiones, casi, dos meses, más pequeñito, para, un poquito más compacto, para que ellos también tengan ese apoyo, y puedan llevar esto, esto con el diálogo que tenemos con los hospitales, con la gente de pastoral social, perdón, de trabajo social, o de, voluntarios que apoyan, abrimos hospitales, y bueno, otra dinámica ha sido, personas que, jóvenes, a veces que, a veces, meterlos en la formalidad, no es sencillo, pero quieren venir, pues les abrimos las puertas, y poco a poco, les vamos enseñando, cariño y todo, y el que se va enganchando, pues ya lo invitamos, a que tomen el curso más formal, o sea, de acuerdo al perfil de las personas, vamos observando, y viendo cómo, puedan ir trabajando el voluntariado, de acuerdo a cómo vamos viendo, ese buen corazón, y lo principalmente, es trabajar el buen corazón, para que puedan ser buenos voluntarios, básicamente, por ahí va, viendo cada perfil, y cada dinámica de la persona, que llega a tocar las puertas, para ser voluntario. Muy bien, bueno, tenemos una pregunta, aquí de Silvia, y también me gustaría invitar, al resto de las personas, que están en la sala, y hacer preguntas, las pueden hacer, o por el chat, o levantando la mano, y les vamos dando la palabra, Silvia pregunta, ¿cuántas personas, se visualiza recibir, en el proyecto del dormitorio, para familiares de enfermos? Bien, déjales, comparto aquí el proyecto, aquí está, bueno, en México, tenemos algo que se llama el IMSS, es el Instituto Mexicano, en Seguro Social, y la Seguridad Social, que abarca a todos los trabajadores, es el más amplio, que tenemos en México, y es quien, es estar para un proyecto de albergue, para familiares, de los pacientes, para poder, para poder, dar este servicio, y, bueno, como números, que pregunta Silvia, estamos visualizando, poder recibir, un promedio de 10 personas diarias, en el piso, creo que número 3, de aquí del edificio, teniendo pues, ahorita como proyecto inicial, ¿verdad? Si después va creciendo, igual lo, lo vamos agrandando, ¿no? Pero estos, nuestros primeros pasos, en dar proyecto de albergue, que, estamos conectando una relación, con el seguro social, que nos pide, básicamente, porque CARE, como asociación civil, también tiene responsabilidades, con los gobiernos propios, y en el caso aquí, de Ciudad de México, que es quien nos ha solicitado, este servicio, y bueno, desde antes, ya lo queríamos proyectar, y ya se presentó la manera, ellos nos van a ayudar, supuestamente, también con una cierta ayuda, pero pues CARE, creo que a final de cuentas, tendremos que también dar, la CARE, la batalla, para tener a estas personas, de pasar noche, de recibir los servicios, que va a conllevar, toda esta parte del albergue, y pues ya preparando camas, y todo el espacio, y lugares, definir los protocolos, y todo, para que haya cuidado, ahorita, recuerden que los del COVID, por eso, también no se pueden, números más grandes, porque también la cuestión, del COVID, nos, de alguna manera, pues nos hace que, que seamos muy cautos, ¿no?, para cuidar la salud, de tanto el personal, que labora aquí adentro, como los mismos, beneficiarios, que van a recibir esta atención, de albergues, pero la idea ya es abrir, o sea, el miedo, no es lo que nos identifica, sino la, la manera de trabajar, y abrir el espacio, pero con el cuidado, ¿no?, en esta parte, de esta información, sobre los albergues. Gracias. CARDI se sostiene, de donativos, pero, también se sostiene, de la, fuerza laboral, del voluntariado, CARDI sin voluntarios, no podía, operar, el, el número de, empleados, es muy bajo, para todas las actividades, que hay, pero, gracias al voluntariado, es como se puede dar, digamos, tantos servicios, por ejemplo, en terapeutas, pues, se tiene alrededor, entre 25 y 30, personas, facilitadores, se tienen como, 40 personas, dicen, digamos, toda esta fuerza de trabajo, hace que CARDI pueda operar, en todos sus servicios. CARDI es, unido al evangelio, ¿no?, porque estuve enfermo, y me visitaste, es ver a Cristo, a través de, de nuestros hermanos enfermos, y CARDI, no solamente, cuida al hermano enfermo, sino también, a los que los cuidan, es, es una labor, integral, no solamente, enfocada, en una, en una, en una cosita, sino ver con amplitud, todo lo que, necesita, esta atención, y muchas veces, es el, los mismos familiares, porque, si no fuera por los familiares, igual el enfermo, no sale del hospital, y a la vez, al familiar, hay que darle, la atención, adecuada, porque muchas veces, el enfermo, sale del hospital, pero el familiar, es el que sigue, y CARDI, cuando hace esta labor, ayuda, a que realmente, la sanación, sea más completa, y que salgan, ambos bien, y a veces, pues no salen ambos bien, también CARDI, y los mismos frailes, pues acompañados también, en el aspecto de, de la tanatología, del dolor, del duelo, y es algo también, muy importante, y muy necesario, y no solamente, los frailes, ayudamos en la, en la parte del duelo, sino también, el equipo de CARDI, que acompaña, para dar este, este servicio, que, pues sintamos ahí, que Cristo, está vivo en CARDI, y está, y pero necesitamos, que lata más fuerte, ¿no? Y esperemos que, que podamos abrir, más espacios, para que, el corazón de, de Cristo, en los hermanos enfermos, y en los hermanos que quieran, sea querido, y los que los cuidan, y toda la, la parte, que tiene la labor, esta obra social, pues sea más fuerte, ¿no? Y igual esta pandemia, nos ayude a, a ser más sensibles, más humanos, para, desarrollar todo este trabajo, que, que se da en CARDI, y hacerlo mejor, y quienes lo sigan, lo hagan todavía mucho mejor. que se da en CARDI. Gracias.